Cominar los alimentos correctamente significa la correcta digestión. Cuando la digestión es deficiente puede ser por varios motivos. Algunas combinaciones nefastas que cuando la gente, las personas se rectifican, les dicen, oh, qué descanso. Por ejemplo, si vas a comer un plato de carbohidratos, patatas, arroz, pasta, típicamente, en esa comida no pocas proteínas, sobre todo proteína animal, la proteína animal, carne, pescado, los huevos también, requieren una digestión de parte del ácido clorhídrico del estómago, la digestión potente. Porque una proteína mal digerida producirá una putrefacción intestinal. ¿Cómo sabrás si se ha producido una putrefacción intestinal? No has digerido correctamente la proteína. Muy fácil. Cuando tú sales del baño, nadie más puede entrar. Encima te lo anuncian, tú. Estás podrido. Las cosas claras. En esa comida de carbohidrato, un plato de pasta, vas a comer una ensalada antes. Vamos a mezclar alimento fruto con alimento cocido. Vas a comer una buena ensalada. Y para que la digestión sea todavía más fácil, vamos a hacer bocado de ensalada con bocado de pasta. Mezclar plato del plato fruto con el plato cocido. Bocado de uno, bocado de otro. ¿Por qué? Porque así engañamos al organismo. Cuando aportamos alimento cocido, el sistema inmunológico lo reconoce como un invasor. No hay nada de enzimas presentes. Por lo tanto, dice, ataca, ataca. Entonces, se produce lo que llamamos una glucocitosis. Solicita una reacción del sistema inmunológico. Pero si aportamos alimento crudo, como sea una zanahoria, un tomate, si es biológico, mejor tomaría. Tiene su aporte de enzimas. Está vivo el alimento. Si tiene enzimas, vamos a engañar al sistema inmunológico y vamos a evitar la linfocitosis. Ya no produce la reacción del sistema inmunológico. Si estamos constantemente solicitando que el sistema inmunológico esté trabajando sin necesidad, si lo podemos evitar, finalmente se termina cansando. Y cuando pasa la gripe, ya las pilla bien. Cuando pasa un bicho, un resfriado, alguien está malito a tu lado, ya caes. Pero si tienes las defensas fuertes, porque hay un ahorro a ese nivel, no tienes por qué caerte por cualquier bicho que pase. ¿Me explico? Entonces, en esa comida de carbohidratos, comeremos la ensalada y vamos a enderezar la ensalada con cualquier cosa menos el ácido. El ácido lo contemplamos como limón, como vinagre, o cualquier alimento excesivamente ácido. ¿Qué hace el ácido? Cuando entra en la boca, anula, corta la producción de la tialina, que es la enzima que hace casi la total digestión del carbohidrato en la boca. Cuando masticamos bien el carbohidrato, se ensaliga bien y se digere. Así pasa ya prácticamente digerido a través del baño de ácido del estómago para luego terminar de completar esa digestión, gracias a las enzimas mancreáticas. La amilasa solo tiene que terminar de completar por si acaso. Pero ahora bien, ¿quién mastica el espalipiz? ¿Quién mastica el puré de patata? ¿Quién mastica el pan? ¿O se mete en la boca y se baja con líquido, con agua, con vino, con refrescos, peor todo el día? ¿Es tan importante hacer esa digestión correctamente del carbohidrato? ¿Por qué si no, cuáles son las consecuencias? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son las consecuencias de una mala digestión de carbohidratos? ¿Los gases? ¡Gas! ¡Gases! ¿A cuántas personas después de comer un plato de carbohidratos se le inflan la barriga hasta el punto que tiene que aflojarse el cinturón? ¿O que sabiendo que vas a comer carbohidratos te vistes adecuadamente con tu calor y tu pizza, toca pasta? Para muchas personas me dicen que daría lo que fuera para poder eliminar esa falta de confort digestivo. Cuando una persona no tiene confort digestivo, ¿cómo se siente? Cambia su carácter, se amarga. ¿Cómo es una persona cuando va hace dos o tres días no haya ido al baño? No haya eliminado, no haya descargado su intestino. ¿Cómo te sientes? Mal humor. Así que es importante a todos niveles. Ahora bien, cuando digeres incorrectamente, te vienas de gas. Si encima no digeres correctamente la proteína. Imagínate rogarse como sal. Bombas mortíferas. Todo eso tiene muy fácil solución. Cuando lo pones en práctica y ves el resultado, dices, ¡uh! Haberlo sabido antes. Ahí está la clave. Cuando combinamos bien, digerimos bien, evacuamos correctamente, no acumulamos toxicidad en el cuerpo y aprovechando el descanso fisiológico del ábrito digestivo, que no está reclamando reacciones del sistema monológico, disfrutamos de mayor nivel energético y vitalidad y alegría y ligereza. Y así, cuando uno es más feliz, no baja su vibración y no entra en esa morra, en esa tristeza, en ese letargo, que luego crea cánceres. Una persona feliz y alegre tiene otra frecuencia. Si no estás feliz con tu cuerpo, no te estás amando. ¿Qué tipo de mensajes estás mandando a todas tus células? Y las células escuchan. Y esas palabras, como decía María, lo que pensamos, lo que hablamos, creamos. ¡Gracias! ¡Gracias!